Hola, soy Karina Anissa, especialista en salud de la mujer. Te doy la bienvenida a Fisioterapia Online y hoy vamos a hablar de qué ejercicios debo hacer durante el embarazo. Vamos a comenzar hablando un poquito de primero comprender el embarazo y entender que el embarazo no es una enfermedad. Podemos seguir haciendo nuestra actividad física, nuestras actividades cotidianas normalmente exactamente igual como estábamos haciendo antes de quedar embarazada. Incluso ya sabemos que cuanto más movimientos tenemos, menos sintomatologías y menos dolores, menos problemas vamos a tener. Entonces te recomiendo que te muevas y que te mantengas completamente activa. El truco está en saber qué ejercicios son los más recomendados y cuáles son. Te los voy a explicar al final. Ahora quisiera que entiendas un poquito qué es lo que sucede durante el embarazo para poder comprender por qué te recomiendo este tipo de ejercicios. Primero, vamos a ver que el útero es un órgano muy pequeñito que está dentro de nuestra pelvis y a medida que el bebé va creciendo, él también va creciendo y se va inflando como un globo dentro de nuestra cavidad abdominal, desplazando todos los órganos a la parte superior y posterior del cuerpo. Y todo eso necesita de una hormona, principalmente la relaxina. Somos mucho más laxas. ¿Cuánto? De 7 a 10 veces más laxas durante la gestación, justamente para que el útero pueda crecer, para que mi musculatura, mis ligamentos, mi pelvis, mis articulaciones se adapten al crecimiento del bebé y del útero. Y para eso está genial, pero nos crea un problema que nos crea hipermovilidad. Nuestra pelvis, que de normal no debería de moverse, durante la gestación se vuelve hipermóvil y eso es uno de los problemas que nos causan la mayoría de los dolores lumbares. Tenemos también algunas alteraciones a nivel músculo esquelético. Si nosotros observamos a una mujer embarazada, la postura típica que van a tener es una anteversión pélvica, una antepulsión de la pelvis, una sifosis que es compensatoria, viene aquí. Vamos a ir teniendo más hiperlordosis. A medida que va creciendo la barriga, no crece hacia adelante, sino que va hacia adelante y hacia abajo. Nos va a ir generando esta curvatura exagerada a nivel lumbar y vamos a compensar con esta sifosis más el aumento de las mamas. Me va a generar que mis hombros vayan aquí. Vamos a dar una mirada hacia abajo y realmente si observamos todas las embarazadas tienen una rotación externa y van a caminar un poquito así. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos porque eso va a ser motivo de los dolores lumbares, los dolores de espalda y aquí un pequeño truco para que esto ya no suceda. Mantener la pelvis en un punto neutro. En vídeos anteriores, sí te lo hemos mostrado, así que te recomiendo que veas cómo llevar una pelvis en un punto neutro. Te lo voy a explicar brevemente. Es colocar ni en anteversión, ni sacar glúteos, ni meter glúteos, buscar un punto en el centro, autolongación y prácticamente manteniendo esta postura en tu día a día, vas a tratar de evitar todos esos dolores que vienen a raíz de estas alteraciones y de esta mala postura normal en la embarazada. El 80% de las mujeres tienen dolor lumbar durante la gestación. Justamente esa causa, entre otras cosas, de todo lo que te comenté antes, más de esa laxitud y también puede venir a raíz de un adelantamiento del eje de la gravedad, tensión de los ligamentos, la hipermovilidad pélvica. Entonces, por eso que el correcto ejercicio y el adecuado son óptimos para evitar este problema. Y no nos olvidemos el piso pélvico. El piso pélvico, el suelo pélvico es un gran dañado en realidad por el embarazo. Todos creen que es por el tipo de parto y evitando tener un parto por vía vaginal van a tener o evitar problemas de piso pélvico. No, eso es un grave error. El embarazo de por sí ya es un prevalente de disfunciones de piso pélvico. Entonces, no nos olvidemos de entrenar el piso pélvico. Pensemos que son músculos muy pequeñitos, tapizan nuestra pelvis por debajo y están soportando de 12 a 15 kilos aproximadamente. Entonces, tenemos que entrenarlo y tenemos que meter en nuestras rutinas justamente ejercicios de piso pélvico. Siempre durante el embarazo va a haber una mala gestión de presiones. ¿Qué significa eso? Que nuestro abdomen, nuestros transversos van a estar distendidos para darle lugar de crecimiento al útero y al bebé y no van a estar actuando como deberían estar actuando correctamente. Nosotros, por ejemplo, para tener una buena gestión de presiones, mi abdomen tiene que hacer de pared abdominal, por ejemplo, ante una tos, ante un esfuerzo. Mi abdomen sostiene y entra en cambio durante el embarazo. Tenemos la diástasis de los rectos, la separación de los rectos, ese bajo tono de los transversos. Mi diafragma no asciende y desciende porque al bebé no le da espacio y mi piso pélvico, que es el otro que cierra nuestro core, nuestro calp, también va a estar en disfunción, va a estar la musculatura bastante débil. Entonces, todos los componentes que hacen que yo tenga una correcta gestión de presiones van a estar en fallo muscular. Por eso que tenemos que trabajar la postura, la respiración y tono, 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 tono. Lo que más perdemos en el embarazo no es fuerza, es tono. Si nosotros trabajamos el tono de la musculatura abdominal y del piso pélvico, se van a tener una recuperación postparto óptima, que ese es uno de los objetivos principales y que me gusta trabajar. Por suerte, la actividad física está súper recomendada ya por todas las asociaciones, colegios de ginecobstetricia. Siempre les digo, busquen realmente fuentes fiables, no busquen influencers, ¿vale? De turno, para saber qué ejercicios realizar. Aquí tenemos muchos desde la asociación de ginecobstetricia española, canadiense, británica, de Australia, la americana, todos nos recomiendan una actividad física saludable y adecuada durante el embarazo. ¿Por qué? Porque como podemos observar, tenemos muchísimos beneficios durante la actividad física. Reduce el trabajo de parto, nos controla, ayuda a controlar el peso gestacional, promueve el crecimiento placentario y desarrollo vascular, mejora el estado de ánimo de la mamá, previene dolores musculoesqueléticos, mejora la circulación, mejora las respuestas inmunitarias e inflamatorias de la mamá. Entonces, realmente, más allá de mantenerme físicamente bien, a nivel de todos los sistemas, es muy beneficioso el ejercicio durante la gestación. ¿Qué ejercicios recomendamos? Es que realmente son muchísimos los que podemos hacer. Me sería más fácil decir lo que no se recomienda, pero básicamente nos vamos a centrar en trabajar la postura. Vamos a trabajar, se los expliqué antes, cómo mantener esa postura, a trabajar el tono, a darle estabilidad a la pelvis, que es lo que más se pierde. Recuerden, lo comenté al principio, mi pelvis se mueve hacia todos los sitios. Entonces, tengo que hacer ejercicios que le den estabilidad. Por supuesto, podemos hacer ejercicios de fuerza, ejercicios aeróbicos. Yo recomiendo aeróbicos sin impacto, porque los ejercicios de impacto ya son prevalentes de lesiones de piso pélico, como por ejemplo, puede ser una incontinencia urinaria de esfuerzo. Bueno, durante el embarazo, el embarazo en sí es un prevalente más. Entonces, es sumar factores. Uno más uno, dos. O sea, que puedo duplicar o triplicar las posibilidades de tener alguna disfunción de piso pélico. Entonces, no recomiendo ejercicios de impacto, simplemente por el hecho del daño al piso pélico. Si te gusta correr, yo siempre les digo, bueno, podemos alternar. En vez de ir a correr, ¿por qué no hacemos una elíptica? Una elíptica es perfecto, mantenemos el trabajo aeróbico, mantenemos ese trabajo en tren inferior y protegemos el piso pélvico. También deberíamos de trabajar movilidad de la pelvis para preparar esa pelvis de cara al parto. Todas las formas en que se pueda mover la pelvis, inclinación, anteversión, vascular, hacer círculos, nutación, contranutación. También vamos a trabajar el piso pélvico. El piso pélvico, vamos a hacer un vídeo especial para saber cómo trabajar el piso pélvico, porque no todo es kegel. Aquí yo siempre recomiendo que vayan en manos de un fisioterapeuta que esté especializado en piso pélvico para recomendarles cuáles son los mejores ejercicios a realizar, pero no te olvides de colocarlos dentro de tu rutina. Y como dije, tren superior, tren inferior, espalda, cintura escapular, todos esos ejercicios de fuerza van a ir perfecto. Y si te gusta nadar, pues también la hidrogimnasia durante la gestación está genial y además nos ayuda a quitar ese peso del cuerpo. A mí me gusta porque también da mucha más movilidad a todo el cuerpo, a la pelvis y hay muchas cosas que podemos hacer dentro del agua que fuera del agua serían más hiperpresivas. Por ejemplo, aquí te puse un par de ejemplos. Algunos de ellos son muy comunes de hacer en el embarazo, pero no los recomiendo. Y ahora te voy a explicar en gran parte de ellos por qué. Primero, porque la mayoría de ellos son hiperpresivos. Por ejemplo, no vamos a hacer abdominales, ¿vale? Abdominales durante el embarazo, no, ¿vale? Porque vamos a generar más presión sobre ese abdomen. El ejercicio del puente es la foto que tenemos aquí en el centro. Muchas de las personas lo realizan, pero en realidad yo no lo recomiendo hacer porque en el embarazo tenemos que buscar ejercicios que nos den espacio. Al hacer este tipo de ejercicios lo que estamos generando es más presión sobre el estómago que ya está súper presionado, me va a generar más acidez y además empeora el retorno venoso. ¿Por qué? Porque todo el peso de todo el útero, el bebé, el líquido, placenta, órganos van a caer directamente sobre la entrada de la vena cava a la zona del diafragma y va a comprimir. Es mucho más fácil que tenga una descompensación por este tipo de ejercicios. Entonces, realmente, para trabajar este ejercicio lo podemos hacer aquí. ¿Para qué hacemos este ejercicio? Muchas veces lo hacen para trabajar piernas, para trabajar glúteos, para trabajar multifidos. Hay muchas otras formas de que podemos hacerlos. Por ejemplo, todo lo que son planchas no lo vamos a hacer porque son hiperpresivas. Estos, las invertidas, tampoco, vuelvo a repetir, porque vamos a estar comprimiendo algo que ya está comprimido. En el embarazo tenemos que buscar espacios. Y aquí, en esta primera foto que podemos observar más acá, ahí me ajustaron bien la cámara, este está bien, lo que pasa es que hay que tener cuidado a cómo lo realizamos. Este ejercicio está muy mal hecho. Tenemos que evitar generar esta curvatura a nivel lumbar. Mi espalda siempre tiene que estar en una postura neutra, mi pelvis en un punto neutro. Si yo realizo un ejercicio así, además de generarme más dolor lumbar, me va a generar más distensión abdominal. Ese ejercicio lo podemos recomendar, pero bien realizado. Así que espero que hayan aprendido un poquito más a todo lo que podemos hacer durante la gestación. Aquí pueden dejarnos comentarios, puedo estar en contacto con ustedes. Con mucho gusto les voy a responder sus dudas y los espero en los siguientes vídeos aquí en tu canal de FisioOnline. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de FisioOnline.